Sean bienvenidos al momento de coronación de nuestra Sims Bella Salvador 2018, antes que todo queremos entregar los premios especiales a 3 de las 14 candidatas que estuvieron compitiendo. Empecemos con el premio de Miss Fotogénica, Miss Fotogénica es Miss La Paz. El premio de Miss Fotogénica es entregado por Jessica Schmitter, Miss Sim Global Beauty Queen 2017. El siguiente premio es Miss Amistad y la ganadora es Miss Alachapan. Y el último premio es Miss Internet y la ganadora es Miss Chalatenango. Este premio es estregado por Casey Sayago, reina Sims Internacional del Café 2017. Felicidades chicas, ahora sí, en unos momentos la coronación de la nueva reina del Salvador. Ha llegado el momento de coronación. Empecemos. La cuarta finalista será Miss Sim El Salvador Supranacional, y ella es Miss Chalatenango. Miss Sim Supranacional 2017 le entrega la banda. La tercera finalista será Miss Sim El Salvador Intercontinental, y ella es Miss Cabañas. Miss Sim Intercontinental 2017 le entrega la banda. La segunda finalista será Miss Sim El Salvador Internacional, y ella es Miss Cuscatlán. Miss Sim Internacional 2017 le entrega la corona y la banda. Miss Sim El Salvador 2018 le entrega la banda. Ok chicas, nuestra belleza Sim El Salvador 2018 es... Miss Santa Ana. Miss Usulután queda como primera finalista y es coronada por la Miss Sims Mundo 2017 como Miss Sims Mundo El Salvador 2018. Miss Sim Universo 2017 coronan tan como la nueva nueva nuestra belleza Sim El Salvador 2018. ¡Felicidades!